La esperanza de que un día no le das Sea algo como el titán y con el mar Aunque a veces no te supe valorar Como yo en el entero en la mano Todos sabemos querer, juntos sabemos amar Si el amor es sufrir y el querer es gozar Entonces yo te amé, aunque te quise hablar No sé qué hacer ni lo pudiera lograr Tú no sabes cómo yo te amo y te adoro Tú no sabes cómo yo te extraño y te adoro Tú me adoro, me adoro Tú no sabes cómo yo te adoro Tú no sabes cómo yo te adoro Yo quisiera que tú volvieras y me volvieras en tus cadenas Aunque a veces fui un imbécil que cabaló Aunque te vayas y yo sé que no fui un imbécil que te prometí Aunque a veces la tinta de morir Que cabía la vida con ti y yo No me adoro en tus sueños Por eso ahora casi me duermo Mi alma me duele con el día Pero ya no vuelvo a perder el tiempo Tú no sabes cómo yo te adoro Y te adoro Y te adoro Tú no sabes cómo yo te extraño Y te adoro Tú no sabes cómo yo te adoro Tú no sabes cómo yo te adoro Tú no sabes cómo yo te adoro ¡Dale, no te quiero! ¿Cómo puedes mirarte? Si yo solo respiro cuando me descanso ¿Cómo puedo mirarte? Si tú solas me vuelves, ni yo le pongo a hablar Tengo que lo que no sabes, todo lo que yo me apagí Si tú solas me vuelves al fin Estar contigo y no hacerte sufrir, ni ser feliz Y tú no sabes cómo yo te amo Y te amo Tú, sabes cuando yo te extraño y te adoro Tú, querido, querido, tú no sabes qué Tú, querido, querido, tú no sabes, todo lo que yo me apagí Te amo yo te adoro Tú, querido, 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 tú no sabes qué Mira, mira, mira Vale Gracias Gracias ¡Gracias!